Danza Kuduro 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 Ella conoce una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Se olvide la pena mami déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez Bailemos que duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro Bailemos que duro Tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento Rápido, seguro Bailemos que duro Tú y yo en lo oscuro, mamá AMX AMX Estamos rompiendo el divisivo Tanto en la maravilla 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 Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Y aquí están los, los más duros Insuperable, inigualable Como es lo insuperable